hola amigos depresión mayor o trastorno depresivo mayor los 10 síntomas principales síntomas clave para hacer el diagnóstico correctamente la palabra depresión es algo que está en la calle se utiliza muchísimo para cualquier cosa cuando por ejemplo uno pues dice que está triste que no tiene ganas de hacer nada que no se concentra en el trabajo que no tiene ganas de levantarse etcétera sin embargo eso aisladamente no es una depresión son síntomas aislados diferente por lo tanto hay mucha confusión sobre lo que es una depresión mayor he de decirles que actualmente los médicos cuando hablamos de depresión nos estamos refiriendo siempre a una depresión mayor o dm o trastorno depresivo mayor de dm es decir lo que antes era depresión ahora científicamente hablando es depresión mayor o trastorno depresivo mayor bien diagnosticarlo es pronto es súper importante porque es una enfermedad potencialmente muy grave piensen ustedes ustedes y deducirán porque es muy grave de modo que el objetivo de este vídeo es enseñarle cómo los médicos hoy hacemos correctamente el diagnóstico de una depresión mayor soy el doctor pedro castillo fundador de escuela de salud españa vamos allá con cinco preguntas la número uno es es lo mismo estar triste que padecer una depresión pues no porque estar triste decaído etcétera es una emoción es un sentimiento me siento triste mientras que la depresión insisto depresión mayor es lo mismo bien es una enfermedad es mucho más que sólo un sentimiento como vamos a ver en la siguiente imagen ven ustedes iconos que simbolizan la tristeza el pesimismo el llanto aisladamente yo les pregunto padece la persona de esta imagen una depresión mayor no no veremos que no y por otra parte en la próxima imagen ven ustedes 10 síntomas de los cuales les anticipo que hay 4 que no corresponden a una depresión mayor los cito ahora vayan pensando a lo largo del vídeo lo que estoy diciendo y al final respondan y vean si han acertado o no aquí dice impotencia sentimiento de culpa irritabilidad aislamiento social no se concentra ideas o pensamientos de muerte poco apetito poca energía no duerme y abusa de alcohol o drogas pregunta número 2 entonces la medicina científica del siglo 21 como diagnostica una depresión o sea una depresión mayor pues la diagnostica siguiendo las directrices las guías del manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos o trastornos mentales eso es lo mismo y durante la consulta el médico lo puede poner en práctica de dos maneras dependiendo de del tiempo que tengamos para atender a este enfermo si tenemos escasos cinco minutos para toda la consulta no vamos a poder cumplimentar un cuestionario formal etcétera con los 10 síntomas principales pero el médico ya con el ojo clínico y algunas preguntas clave llega a la conclusión bastante acertada sobre si está ante un enfermo con un trastorno depresivo mayor que va a requerir medicamentos si son síntomas solamente unos cuantos aislados a veces no va a ser necesario tomar medicamentos esta va a ser la diferencia práctica a nivel del tratamiento bien por lo tanto estas son las dos formas de diagnosticarlo por parte del médico y cuáles son estos 10 síntomas punto número 3 que va a tener en cuenta el médico para hacer el diagnóstico de una depresión mayor el primero y el segundo tienen que estar siempre presentes son imprescindibles el número uno es la tristeza como no podía ser de otra manera el número 2 también como no podía ser de otra manera es la pérdida del interés el desinterés por las cosas la falta de sentir ilusión placer por lo que antes nos lo producía el síntoma número 3 sería la pérdida del apetito de las ganas de comer a veces ocurre que un enfermo con depresión mayor tiene más apetito el número 4 sería el insomnio hay trastornos del sueño no se concilia bien el sueño se interrumpe se despierta uno precozmente de madrugada etcétera el quinto síntoma es el cansancio la fatiga la pérdida de energía el síntoma número 6 y consecuencia de todo lo anterior siempre es una reacción en cadena por lo que voy explicando es la lentitud de movimientos la expresión los gestos son lentos la deambulación el caminar también el 7 es la lentitud del pensamiento hay dificultad de atender de concentrarse de pensar razonar de tomar decisiones de recordar lentitud del pensamiento el 8 es la pérdida del amor propio de la autoestima hay sentimientos de que uno es un inútil que no sirve para nada que es inferior a los demás que está arruinado etcétera el síntoma número 9 de los 10 es que se siente además culpable de estar así tiene ideas de culpabilidad y el síntoma último número 10 y es el que lleva las consecuencias trágicas algunas veces si no se trata al enfermo es la desesperación no hay peor sentimiento peor emoción que la emoción de no tener esperanza la desesperación bien punto número 4 doctor castillo que más hay que tener en cuenta pues miren para diagnosticar un trastorno depresivo mayor el que necesita medicamentos y psicoterapia es muy importante el criterio a que quiere decir que de los 10 síntomas ha de tener los dos que he dicho que son imprescindibles y además como mínimo 3 o sea 5 en total 3 de los demás 10 síntomas 5 síntomas y los tiene que tener estos síntomas cada día durante prácticamente todo el día y no menos de durante dos semanas otros criterios también a tener en cuenta es que esta depresión mayor no se deberá a abuso de drogas uno no se deberá a otras enfermedades otro es que además debe producir una cierta incapacitación del enfermo para su vida cotidiana y por último que no se acompaña de episodios maníacos porque si no estaríamos no ante una depresión mayor sino a un trastorno bipolar en trastorno bipolar bien vamos ya a ver si han acertado a la respuesta del ejercicio las los cuatro síntomas que no correspondían a una depresión mayor son la impotencia la irritabilidad porque la irritabilidad y potencia muchas otras enfermedades irritabilidad la ansiedad aislamiento social muchas enfermedades psiquiátricas también y el abuso de drogas no es un síntoma principal en cambio todos los demás si son afirmativos y termino respondiendo a la pregunta número 6 de por qué es importante saber todo lo que les enseño en este vídeo pues por el altísimo riesgo que hay en un enfermo no tratado o maltratado de que termine con nefastas consecuencias para su propia vida de modo que como siempre digo con la depresión no se juega por lo tanto hagamos los médicos un diagnóstico temprano precoz un tratamiento correcto y continuado por el enfermo y así y sólo así evitaremos las graves consecuencias de un trastorno depresivo mayor bien amigos eso es todo espero que el vídeo les haya sido de interés no olviden en caso afirmativo compartirlo y darle me gusta suscríbanse a este canal médico del conocimiento científico y denle a la campanita para que youtube les informe de la publicación de mis nuevos vídeos muchas gracias y con su estado de ánimo arriba